Estamos en estos procesos del tema de los recursos 19 y 20 en este cierre y efectivamente el partido hicimos el pago de algunas sanciones este año y bueno, pues el día de ayer esperamos todavía una notificación ahí por parte de la autoridad electoral para conocer nuestro cierre en esta situación, pero pues bueno, pues hay que hacer frente a esta situación. Si pudiéramos llegar a 3.700.000 del año, una parte del 19 y una parte del 20, bueno, pues algunas omisiones muy claras que no se debieron haber cometido y sobre todo algunas comprobaciones en los recursos en materia de los recursos que son... se me fue el nombre, pero bueno, o sea, no fueron comprobados correctamente ni aplicados. Ignorancio, manda fe. Bueno, pues vamos a ver, digo, ahora sí que me tocó cargar con esto. Pero ustedes aplicarán como partido alguna sanción a quien resulta la expresión a la Montecor o que uno está agresando. Bueno, si es una parte que yo he pedido, sobre todo con la dirigencia nacional, yo creo que ser un ministro en este tipo de casos y sobre todo cuando la reglamentación son muy claras, pues sí generan un sospechosismo y también queda en el aire la situación. ¿Podría haber alguna sanción para su antecesor? Bueno, yo la próxima semana estaremos en México, aprovechando que tendremos la sesión del Consejo Nacional y he pedido un espacio con el tesorero y con el dirigente nacional para revisar esta situación.